Señores, qué placer tener a este invitado. Vamos a hablar. No se le va a pasar. Pero estamos con nosotros juntos desde Cadeza. Haz el look, por favor, parate. Quiero ver ese look. Desfile mucho. Guarda el mic. Agarré ropa. El mic, el mic, el mic. El mic era el mío. Nos vamos a llevar. Vos llevaste el mío y yo le llevo a él. Ahí va, vamos. Camina, camina tranquila. ¡Eso! Un ejemplo de minimalismo. Ahora, qué barra, no sé arte para no combinar nada. Una prenda de cada estampado. Qué arte para que no combine nada. Es que el camalache funciona siempre. Es como hacer cero puntos en el prode. Ah, pero tiene onda. Es quiche. Es más fácil no combinar nada. Cuando éramos a la fuera americana, cuando éramos chicos, Vistorti, compramos lo que había. Claro. Lo que era raro y, bueno, bizarro. Y después la onda la juntabas todo y quedaba onda. Ahora, esto lo compré elegiendolo y no pega nada. Eso es lo bueno. Pero me encanta que no pegue nada. Está la goma, la gamba, perdón. La goma. ¿La goma es señaló acá? No, no, no. La goma de los zapatillos. Tiene la marca Minujín, dicen en el control. Pero es una moda también el combinar distintos estampados, distinta textura. Es una manera. ¿Qué me pongo después de ponerme el Alman Pritt y esto? Está bien. ¿Y encontré esta campera? Digo, no lo sé nunca. Y te faltaba color, le sumaste las zapatillas. Sí, estas están ahí. Dolores Barreiro se viste así también, que mezcla todo. Sí, todo. Genio. Por ahí lo piensan. Yo agarro lo que hay. Claro, lo piensan. Dolores Barreiro está así, sí, sí, sí. O le queda todo eso. La grosa. Ahora, yo pregunto cuando viene así gente tan importante. Vino el mono de Capanga hace unos dos meses. Oh, una amiga. Y yo pregunto, ¿ustedes son conscientes lo que generan en la gente, por lo menos en los argentinos, que escuchar temas de ustedes nos llevan directamente a alegría, a diversión, a lindos momentos? ¿Son conscientes de la alegría que le dan a los argentinos? Mirá, a lo largo de la carrera es como que, antes de la crisis del 2001, me decían, solo se hace la gente. Porque hacíamos música divertida. Era raro, ¿viste? Son como más frígolos. O son chabones de guitarra que tocan para morirse la risa, ¿viste? Y después del 2001, cuando entendieron todo, ya habían pasado varios discos, ¿no? Con la guitarra, con los piratas. Empezó a acercarse la gente y me decía, che, gracias por la alegría que me dan. Claro. Y dije, bueno, estamos cumpliendo una misión. Claro. Que la misión mía era zafar de la realidad e inventar una tangente al camino a la final, divirtiéndome y pasándola bien. Lo logré 34 años sin trabajar, ¿no? Con la banda. Tengo un equipo muy talentoso también, ¿no? Los decadentes. O sea, Jorge Serrano. Sí, pero elaboraron mucho, mucho. No para shows, viajes. Dictos. No, también hay que ponerle la familia acompañando que iba, venía. Ahí está, mirá. ¿Cuántos son en total? ¿Ese es vos? Mirá, mirá qué pinta. ¿Ese sos vos? Ese soy yo. No. No. Totalmente distinto. Sí, fue gustando. Y lo que pasa es que vas a todos los lugares y hay comida gratis en todos lados, a la carta. No, cuando empezamos a, qué sé yo, nos casamos más tranquilos. Por ahí, ¿viste? No, mirá lo que es. Y los restaurantes, que no conocía, ¿viste? Mirá ahí. Tenés bien. Ahí veníamos. Era muy flaco y quería ser, digo, no, no va, loco. ¿Cuántos son los decadentes en el escenario que siempre está la joda? Son más que los decadentes. Somos 12 más un invitado a que nos nombramos porque son 13. Ah, muy bien. Y nunca se pelearon, porque eso es lo que tiene el grupo, ¿no? Como que subsisten y es jodido. Eso yo lo dije el otro día. Ah, ¿en serio? Yo lo dije el otro día. Es una cooperativa. Es una cooperativa. Cuando empezamos, que, qué sé yo, yo no tenía un mango, yo era portador de rostro, ella me conoce de Ramos. Sí. Yo era conocido en Ramos. Claro. De caradura. Jorge vivía en Estados Unidos, vendió la camioneta y con eso le dijimos, venite que están sonando tus temas. Él había hecho loco tu forma de ser. Ah, guau. Había hecho ya los... Era un loco que venía del punk. Había creado el punk rock en Argentina, de todos tus muertos. Después se fue de electricista, como nació allá, es americano, es la charla TED, esto es lo más caradura que hice, el historiador. ¿Y no hizo la charla TED de qué? No sé ni qué era TED. ¿De liderazgo? No, no, decí cómo llegaste, donde llegaste, sin decir lo que está en Wikipedia. Es que es inspirador igual. Es increíble lo que dije, porque al tercer minuto tiré el... El bosquejo dije y empecé y se reían todos. Hice un monólogo, hice un stand-up. Qué maravilla. Pero para lo que te preguntaba, Paula, en serio, ¿nunca se peleaban siendo tan... Porque cuando uno tiene una banda o un grupo o lo que sea, un programa de televisión, hay que tomar decisiones. Che, este tema va, este tema no va. ¿Cómo le decís a uno que compuso el tema y decir, che, este tema no da para la banda? Bueno, aunque no lo creas, hay una pizarra que se votaba y se ponía ahí. ¿Voto secreto o voto... No, primero, todos levantando la mano. O sea, en sí queremos lo que vaya mejor para la banda. No, democracia. Y más o menos nos miramos... Para, para que lo que te acabas de contar, no sabía, para. Ustedes sacan un tema, lo componen, lo tocan... Y está el bolillero. Y después realmente deciden... Va la pizarra y votan. Levantamos la mano y se anotan las crucecitas. ¿Y cómo sale ahí alguna vez, 13 a 0? Tema que quedaron afuera, la prima lejana. ¿Quedó afuera? Quedó afuera y vino Juanchi, bailerón de los pericos, que produjo... Sigue tu camino varios temas. Dijo, no, este tema hay que meterlo. Tiene que entrar, claro. Porque vos estando dentro de la banda, no te das cuenta. Claro. Estás muy enviciado, ¿viste? Y además, si son ochos, también se te... Se te parecen dos parecidos, ¿no? En un momento. Claro, no, no. Pero hay un sentido común que sabemos lo que va... Más ahora, después de tanto tiempo. Yo pienso, después de los 15 años ya no dimos cuenta. No, pero pará. Vos decís eso, pero hay temas que son. Mirá, mirá, mirá lo que hay. Mirá. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora después nos podemos ver ese tema, por favor. A ver, después nos vemos. No, no, no. La ropa que usaba. Pero pará, hay temas que son como el tuta tuta, o venir Raquel. Todos temas que son así más... Y después temas más románticos. Siempre estuvo la parte como más tranquila, el bolero. Pero en el bolero había humor. Claro, sí, sí. Eso es lo que siempre Jorge dice, que es el gran compositor y el artista melódico, ¿no? Ajá. Y si yo canto esa canción, él las arruina. Entonces, yo siempre me encargué la parte festiva. Y después digo, la parte pop. Entonces, quedó álbum de rock y pop. Quedó todo. Y ahora, ¿no les pasó la diferencia? Cuando vas creciendo, por ahí está el que quiere laburar menos. Porque por ahí está el que dice, che, yo no tengo ganas. No, ahora Jorge dijo lo mejor que me pasó a la pandemia. O sea, ya está. Estamos diciendo lo que... Porque dice, por ahí te pasa eso. Se entendió. No, no, no. Haciendo bien el tema de descansar, se entendió. Pero que por ahí uno dice, che, yo quiero seguir teniendo vidas. O sea, el barco iba, iba, proa. Teníamos, mirá, aunque no lo puedas creer, antes del maldito virus, teníamos que ir a Europa. Sí. O sea, siempre España como base y tres países nuevos. Que podría ser Francia, ya tocamos en Alemania. ¿Pero para Francia, para la colonia argentina o para los franceses? Por favor, Princeton, los decadentes, 800 personas metimos, pagaron todos. Pero para, ¿tocás para la colonia francesa o para los franceses? ¿Para la colonia argentina o Francia? Y para el francés toco porque es el único que está en la banda que le decimos francés. Ah, claro, también. ¿Pero van franceses o van argentinos que están en Francia? Esto se hacía. Son todos los latinos que viven afuera. Ah, está bien. Pero pagan en euros y pagan en euros. No, no, y aparte algún amigo francés debe llevar. Todos están de novio o con alguien de ahí. Algún amigo. Qué lindo estar viviendo en otro país y que te caigan los decadentes a todo el Alemán. Aquí en Berlín, digo, no hubiera venido ni de vacaciones. Entonces, claro, son lugares que decís, qué es loco estar acá. Entonces, en ese momento que yo pregunto, levantan la mano por ahí 50. Mirá. ¿Viste? Cuando preguntás cuántos alemanes hay, por ejemplo, en Berlín. Siempre. Y hay como 50. Claro. Es que lo que pasa que a vos te vas a pasar, salvando la distancia, gente que vive en Colombia, me dice, argentinos que vienen de Colombia. Le mostré a mi novia colombiana y la familia ya conoce. Y a vos te le pasa lo mismo. Un argentino que se pone novio o tiene amigos franceses o alemanes, le debe hacer escuchar la música de los decadentes. Debe escuchar todo el día. ¿Entendés? Así como nosotros no escuchamos música de otro lado, digo, debe ser también importante. Y vos sabés que hay un cariño con los latinos. Tardó mucho, pero ya le gusta el español. ¿Ah, sí? Tuvo que mover las caderas Shakira muchos años para que pase como esto, ¿no? O sea, tuvo que allanar el camino. Hubo, desde Macarena, ¿cuánto pasó? No sé, para que empiecen a simpatizar después Luis Fonsi. Bueno, yo estaba en Londres en ese momento de vacaciones porque siempre voy a España y me cruzo ahí y estaba sonando despacito. Despacito, sí. Era increíble. Le decís a la vez que es bueno, más allá del estilo, del género, decís qué bueno que está pasando en nuestro idioma, que le simpatiza como nosotros escuchamos música en inglés. Igual ahí le dio una mano grande, Justin Bieber, viste, que la agarró y la grabó él arriba en inglés. Ah, sí. Pronto porque le gustaba y entonces se viralizó. Ese es el primer programa que voy y firmó un autógrafo después. Ah, no, el Tichy Landy. ¿Cuál? Tropivision. Sí, sí, o sea, aunque no lo pueda creer, en ese momento no se podía ir a ningún canal. O sea, venía acá, era el mainstream. Nada. Entonces, ¿dónde íbamos? Al lugar. Pero feliz domingo, ¿y eso no iban? Sí, pero ya éramos conocidos. Ah, ya la conocí. Ah, al principio, claro. ¿Qué año era? Sí, eso sí, hermano. ¿Qué año era esto? ¿Qué dijiste? 30 años. Y hay, buscó también un video que estamos con Marcelo y el Diego, que es emocionante, y cantando Raquel, que... Bueno, vemos, porque estamos viendo imágenes, ¿por qué no vemos el video que prepararon, eh? Señora, señores, lo conocemos hace un montón. Señora, ¿usted escuchó bailón, casamientos, temas de este señor que está acá? ¡Y lo amamos! ¡Escucho! Mirá, voy a seguir mi voz más. ¡Los auténticos decadentes! Yo creo que a nosotros lo que más nos impulsó a armar una banda y eso fue el amor y la pasión por la música, pero que no nos alcanzaba solo con escuchar música, sino que queríamos hacer algo. No, pertenecer a algo y aparte una actitud de mostrarnos, sí, y era como que en ese momento estaban emergiendo bandas todo el tiempo, estaba sucediendo una cosa en Buenos Aires muy importante y toda la movida del ska, del rey, del new way se estaba haciendo muy grande. Vení Raquel, vení con los muchachos, vení Raquel, te vas a divertir, vení Raquel, vení no tengas miedo. Estaban sucediendo muchas cosas, se estaban armando, íbamos a ver a los Kailaks, a Sumo, hay un movimiento que se estaba gestando. Nosotros resaltamos las costumbres, resaltamos el modismo criollo, no estaba de moda, cuando tocamos la murga empezamos, nosotros decimos, sí, vamos a hacerlo, pero no sabíamos lo que iba a pasar. De ahí esa frase que es de Picasso, que dice, yo no busco, encuentro. Y de ahí salió esa onda de inventar nuestro propio estilo, la autenticidad. Fuimos criticados por todos, che, me decían, solo se hace, me digo, con esta cara, p***o, me preguntás si soy y se hace. Salió ese ritmo y de repente vimos que el carnaval empieza a expandirse por todos lados. ¿Y cómo le pusimos ese ritmo? Tutá, tutá. Pero era tutá, tutá porque lo dijo Sábato, era tutá, tutá porque era tutá, 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 tutá. A ver ustedes. ¡Señor, tutá! No vamos a cantar eso, b***o, nos van a echar de todos lados. Jate joder. El carnaval carioca no es acá, en Latinoamérica, en Perú, Chile, Colombia. Digo, ¿cómo conocen mis canciones? No, lo pasan en todos lados, ¿viste? Ven y raquí, ven y todos los muchachos, ven y raquí, te vas a divertir, ven y raquí, ven y no tengas miedo. Si yo no hubiera tenido la cara en Lautaro, hubiera sido todo más fácil, pero Dios me dio esta cara, me dio esta nariz y ¿sabes lo que me dio? Una gran cabeza. Esta. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ¡ay, con más ayuda! Y empezó a pegar y fue una locura, la gente se identificó y es como que sin querer empezó a estar el carnaval de nuevo en todas las esquinas, en los barrios, empezaron a repiquetear los tambores. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de que me tome esta cerveza. Fuimos reflotando una tradición que estaba perdida. El mar de criollo es cura de seguida. Somos como somos, de careta, así solo. ¡Bien! No puedo creer, todos glitz, es una cosa impresionante. Son todos glitz, maravillosos. Es un carnaval de nuevo, vos sabés que es la hora feliz. ¿Eh? Se llama en toda Latinoamérica la hora feliz. Claro. ¿Qué cosa? Yo estoy acá y se están todos acabándose la risa y haciendo el trencito, digo. Claro. A diferentes horas, uno está en tu casa y vos no sabés lo que sucedió. Vos tirate la piedra y empezás a rodar. Bueno, el que es fanático, es Pedro Alfonso, que dijo, cuando yo me case, quiero tener los dedos de este cadente. Y ese día tenías un show, no sé qué pasó ese día. Ah, no pudieron ir. Hubo varios que se lo debemos. No, pero... ¿No pudieron ir? No pudieron ir. Y en todo momento decía, van a estar los de cadente y no sé dónde estaban de gira. Ustedes en las fiestas son geniales. Vivimos en México también. Levantan todo. Aparecen ellos y no queda nadie sentado. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, este año también, bueno, vamos a hacer el segundo cumpleaños rarísimo, ¿sí? Virtual. Claro. La verdad que... Bueno, estoy contento de estar acá también porque yo los veo a ustedes. Parece el Truman Show. Ya no sé si... O sea, ya pasé de mi casa. Ya pasé y no ver a la gente. Decirá, existe la gente, ¿no? Claro. Del comedor pasé... No son una pantalla, ¿no? Del comedor pasé y salté, ¿viste? Claro, y acá está. Nos podemos tocar. Es verdad que mirás todos los programas de... Yo seguía hasta... Ustedes en el último calabró, que venía después, la calabró. Sí, calabró. Claro. Te vi de la cabeza, ¿eh? Sí, sí. Y después viene Maju. Maju. Y después mi mujer me decía, anda a dormir, que ya está. ¡Ay! Levantaba a las cuatro de la mañana. No, cuando pintó la palmiña. Te va a hacer maltencia tu boca. Estaba muy desordenado. Claro, pensá que ellos viven al revés. Pensá que se acuesta a las siete de la mañana. ¿A qué hora son los cumpleaños de 15 cuando éramos más jóvenes? Sí. Después del cumpleaños de 50. Sí. Siempre a las tres y media salimos. Claro. Además ustedes salen para la joda ya al final. ¿Cómo con los muertos? No vas a poner decadentes en un show a las 12 de la noche. No. Para levantar al muerto. ¿Sabes lo que hago? Me quedo en la mesa dulce. Le digo, che, no te molesta. No te jodes. ¡Ja, ja, ja! Me pierdo todo el marzo, ¿viste? Es la mejor la mesa dulce. Claro. Y dice, no, quedate. Y después te conté con todos los invitados. ¿Y este qué hace? Y cuando te ven ahí, claro, comiendo la torta. Yo estoy disfrutando ahí unos ramos de flores que decís. ¡Qué genial! O sea que ya saben, es lo bien. Aparte para un canje para mi hija. Y encima se te queda en la piel. Se hace presencia. Se hace presencia en la piel. Claro. Bueno, ahí seguimos hablando con mucho. Tenemos sorpresas para vos. Y tenemos una visión que nos propusimos, además. Sí, sí. Algún canje, algún canje. No, no, una visión. Ahora te la contaba. Ah, tenemos muchas cosas para ofrecerte. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Hay alguien que te quiere mucho que te mandó este mensaje. A ver. ¡Uh! Hola. Soy el francés de los auténticos decadentes. Le quiero mandar un saludo a Cucho. Ahí, genio. Y, obviamente, una anécdota de Cucho es imposible. Porque tiene tantas que podría escribir un libro. Podría hacer un stand-up de dos horas. Y te vas a morir de risa. Y, sobre todo, como lo cuenta. Que, obviamente, es mucho mejor que yo. Yo te voy a decir que la cuente él. Pero que se acuerde cuando lo paró el guarda, que estaba yendo para Casa Rosada. Estaba todo disfrazado de Cucho, con los canales de Cucho, con los canales de Cucho. Pantalones anchos, con todos colores. Como él, a Cucho siempre es un personaje. ¿Qué le dijo el guarda y qué le dijo él? Así que, bueno, querido Cuchito, te mando un abrazo enorme. Aguante y vamos arriba. ¡Qué grande el francés! Antes que yo. ¿Sí? Ya vino con un cierre en esa época, viste. Bueno, el padre en ese momento andaba bien. Eh... Va, para mí, que yo no tenía nada, viste. Un cierre en esa época era un montón. ¡Claro! Fue el primer coche, quedé traumado y me lo compré. Era como la coupe fuego. La coupe fuego. La coupe fuego. Después te voy a contar lo que pasó con el mío. Ah, ¿te compraste un cierre? Sí, no andaba nada el mío. Toma. Había aceite. Lo patearon todos. Una porquería. Lo empujamos entre todos. No, no, no. Falladísimo. Pero tenía el trama de... ¿Qué película era? ¿Performance o transforme? Una retro de los ochenta. Sí. Que tiene el sierra como era el coche más moderno, viste. Ah. Él venía. Tenía el sensor de puertas. El único que vos abrías... Tenía la computadora. Sí, la computadora. Tenía una cosita así que parecía... Sí, dígale. Pero pará, contame qué pasó con el guarda de trenes. Ah, ¿te cuento eso? Sí. Bueno, el francés... Te contaba eso, que el francés venía con... Tipo Indiana Jones, con un reloj de aro. Y mi vieja, viste, quería que estudie, que sea normal. Te iba a Leche de Rancho a la noche... Ya me habían echado, pero ahora te cuento todo el germen de los decadentes, porque eso es más cómico todavía. Lo hice echar a Anito, Montequia, que le mando un beso gigante a otro hermano más. Ah, ¿lo hiciste echar vos? Y si no, lo hubiéramos formado la banda porque no hubiera conocido al francés. Ah. Ahora, después te cuento. Bueno... Y me decía mi vieja, quédese tranquila, que nos va a ir bien. Vamos a tener un grupo, vamos a tener fama, van a llegar las chicas. Está en la fantasía. Va a tener novia. Quédese tranquilo. Claro. Irma. Va a tener un sierra. Mi vieja, que en paz descanse, que me está mirando de arriba siempre. Y... ¡Claro! Viste, él siempre lo tenía este loco, pero lo quería. Pero él ya, antes de que pase todo... Imaginate que lo mandó a estudiar a... A Toronto o a Canadá. Sí, a Canadá. Porque tenía un pariente y él, esa guita, dijo, no, yo no voy a la universidad. La puso para el disco lo decadente. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Serrano vendió la camioneta. ¡Qué visionario! Imaginate que te diga ese disco. Lo pongo para la fábrica al jugo loco. ¿Qué voy a decir? Y aparecen estos 11 vagos. Y aparecen estos 11 vagos. Y la guita en la facultad te la ganaste con el corpucho. Claro. Y en esa época tenía una banda. Era subversivo. Sí, sí. Del sistema, digo, ¿no? Subversivo. No era normal. Ahora tocos tocan la guitarra. Sí, sí, sí. Bueno, canta. Te vas a tirar las cartas, ¿eh? Sí, obvio. ¡Ay, sí! Ay, por favor, qué buena carta. Para poder contar lo que pasó con el Guadalajara. Bueno. ¡Muy fría, obvio! ¡La charla te de verdad! ¡Muy fría! ¡Muy fría! ¡Muy fría! ¡Muy fría! ¡Muy fría! Ese día había una... Recién empezamos. No me conocía a nadie. Para mí me conocía a ella de... ¡Muy fría! 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 Pantalón ancho, Oxford, 70, rosa con flequillo, Manchester 90, el de Londres, una moda que había visto en una revista. Una camisa con dos aureolas del chivo, ¿viste? ¡No, no! ¡No, no! ¡Que me patíe para seguir corriendo y subir antes que cierre el... ¡La puerta del tren! ¡La puerta del tren! Igual siempre fue una torrente fino, de una estampa. Siempre fue un medio delicado, ¿viste? Estuve peluquería, no hice muchas cosas... ¡Claro! Igual me tiré a la pelota, al básquet. Bueno. Había una reunión que no sé quién la hacía... ¡Ay! No me acuerdo... Bueno. Que era con el presidente. Para tocar en las cárceles. ¡Ah! Íbamos todos en cana, todos los grupos, eran todos grupos nuevos, ¿no? ¡Qué genial! Y... No me acuerdo quién era. ¿Con qué presidente? ¿Qué presidente? Claro, era una propuesta y le dijeron, venga, que vamos a apoyar a todos los grupos nuevos y van a tocar en las cárceles. ¿Pero quién era el presidente? Eh... Alfonsín sería. ¿Eh? Carlos. ¡Ah! Carlos. Carlos. Año noventa. Año noventa y pico, claro. Sí, salí en la... Salí y hay una fotito ahí de costado. Ah, sí. Pensé que tiene la número intacta y la debe tener por ahí. Eh... Bueno, me colo, llego hasta once y de ahí me tomaba el colectivo. Hasta Casa Rosada. Vos todo vestido de rosa. Todo vestido, pero raro. O sea, con un flequillo en esa época y... Tipo Beatles y Loveford. Pero siempre buena onda, siempre respetuoso. ¿No? Siempre los modales ante todo. Una vez que digo, ay, che, correte, no. No, no, no. Y el guarda, ¿qué le decíamos él? Chancho, chancho. El chancho, claro. El chancho, ¿se puede decir? Sí, sí. Si le decían el chancho, claro. Le decíamos así. No se puede decir nada, entonces... Sí. Te pedían el boleto. Le decían así. Te pedían el boleto. Claro, te pedían el boleto y te lo decían. Le digo, no se enoje, le digo, tengo que ver al presidente. Ah, claro. Estamos llegando a once. Digo, ¿me llevan en cana o termino la mesa rosada? Tengo que ver al presidente, le dijiste, claro. Claro. Es ridículo, vos. ¿Qué te voy a decir eso? Hola, Rosa. Me está mintiendo. Señor, me está mintiendo. Al otro día salió la foto, se la hubiera llevado. Me dijo, ah, tómatela. Me dijo, y salí corriendo. ¿Qué te va a creer? Loco, loco. Bueno, esa fue una anécdota muy loca. Qué va. Muy loca porque... Qué genial. Bueno, tenemos otro saludo. Esperá, otro saludo. A ver quién saluda a Cucho. Bueno, terminó la gira por Europa. En Londres decidimos adquirir una casa. Éramos cinco, cuatro camas y un catre. Por decisión unánime, como lo que pasó el otro día ahí en el show, decidimos que Cucho la primera noche tenía que dormir ahí en el catre. ¿Y por qué yo? Y todos le dijimos, bueno, acá sos Gustavo, no sos Cucho, como le dice Bárbara en su casa. Así que, bueno, a las tres de la mañana, Cucho se despertó. Ay, me duele todo. Tía, por favor, cámbiame. Me dejás dormir ahí. Y bueno, Cucho, cómo no. Te quiero mucho. Un beso enorme. Muy bien. Un amigazo. Un amigazo. Te recomiendo. Palito Piñegra, un amigazo. Que yo digo que es mi novio, viste, y mi mujer se pone loca, porque no puedo decir nada. Ahora digo, dale, abrí la mente, vamos. Sin tocarnos. Deconstruite. Somos como una amistad, pero viste, y se estás enamorado de él. Y le digo, bueno, ¿cuál es el problema? Un poco sí. Después los 50, ¿por qué no? Claro, yo andate. Abriste. Y... ¿Y dónde lo conociste? Cuando me colé también. ¡Ja, ja, ja, ja! Me colé en un mit de aerolínea. ¡Ja, ja, ja, ja! Y él estaba como un dandy, viste, vestido de príncipe, porque es un artista. Ajá. Ya viste el huevo frito que tiene. Ya tiene huevo frito. No, cualquiera tiene un huevo frito. Yo pongo la hamburguesa de once, viste, de las que están en... ¡Ja, ja, ja, ja! En mi casa, en los bares, viste, cercanos. Sí, sí. Qué horrible, pero lo hace él y lo hace una magia. Claro, no es un artista. No, no es un grosso. ¿Es que en el VIP empezaron a hablar del VIP de aerolíneas? Me mira... Pará, pará, que esto es muy loco. Vos vestido como el orto, como siempre. Eso es cierto. Más o menos. Raro. Y él estaba como un príncipe, un duque, viste. ¿Vos ya muy famoso o no famoso? No, en 2017. ¡Ah! ¡Ah! Madrid, pero le hice portación de... ¡Dale! Canté con Calamaro, con Sabina, viste. ¿Vos tenés la foto? Estuve con Mene. El cholulismo funciona en todos lados, te puedo decir que... ¡Ah! Canté con Calamaro, güey! Sí, me metí en Pará, que me olvidé del pasaporte en Miami. Llevé al viejo, me quería matar. Ah, estaba vencido, claro. Sí, le mostré la foto con Carlos Vive con Cosa y se fue. ¡No! Y terminó en el aeropuerto sonando un tema de los decadentes, no hice cada cosa. ¡No, no! ¿Vos en Estados Unidos? Es para escribir un libro. No. No, no, sí, me dejaron. Paré la multa, pero me creyeron. No te puedo creer. Singer. ¡Qué genial! Sudamerican Boy. ¡Singer! Muy conocido. ¡Singer es bueno! Perdón, un pequeño paréntesis. A Pedro Alfonso le pasa lo contrario. Cuando va a Estados Unidos, hay un narcotraficante que se llama Pedro Alfonso. ¡No! ¿Está en la lista? Está en la lista. Entonces, cada vez que él llega a Miami, tiene el cuartito y tiene que googlear para que le muestre los videos haciendo las cámaras. ¡No, no! Bailando, bailando para que le crean que no es ese. Lo mismo, pero de otra manera. Lo mismo, pero al revés, claro, claro. Estoy muy loco. Pero hablaba de colarte, vivís colando. Va, te decía. Esperá, porque Martín lo cuenta en un video que acá se pararon cuando se colaron en los Grammys, pero ahora seguís con tu relato. No, nos colamos para ver a otro grupo más también. Hola, Cuchito, ¿cómo estás? Te mando un beso grande. Espero verte pronto para seguirnos riendo como nos reímos toda la vida. Contale a la gente la escena de los premios Grammy en Las Vegas que nos colamos después de recibir la medalla. Nos colamos. Era un homenaje a Roberto Carlos, una cena beneficio. Nos colamos, nos sentamos a comer en una mesa que vimos vacía, pero de repente llegaron los verdaderos invitados. Contale que se van a divertir. Te quiero. Salud. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién llegó? ¿Cuándo? No los colamos, ¿no? Sí, claro. Cuando hicimos los falsos Kaila, yo dije, Vicentito. ¿Vicentito? Sí, porque estamos grabando en Los Ángeles. De una a una hacíamos cualquiera. Vivíamos dos meses en Los Ángeles, tres meses en Miami. Claro. Era un despifarro porque decía, acá grabamos los Rolling Stones, acá grabamos los Bec, acá grabamos los Decadentes. Bueno, vamos. Igual es lo mismo grabar acá. Pobre también. Bueno. Claro. Pasaron cosas que los estudios acá. La misma guita, grabamos con un ingeniero. Ahí conocimos a Borne, le mando un beso grande, que hicimos los mejores discos. Y empezamos a sonar bien de repente. ¿Entendés? Dicen, ¿qué pasó? Claro, de golpe era... Pero pará, pará. Estaban en esa mesa y ¿quién cayó en el Grammy? Ah, bueno, la mesa de los... Nos colamos para ver The Specials, que es una banda muy conocida, tipo Madness. Sí, claro. Me colé diciendo que era... Tocaban a la semana a los Cadillac. Entonces estábamos todo bloqueados medio, viste, con el trajecito así. Y dijimos que éramos los Cadillac. Entonces el dueño re emocionado nos preparó el VIP y en un momento digo, rajemos porque... Sonar, cuenta. Cuando vengan te vamos a firmar algo por ahí. ¡Ay, no! Después le conté a Vicentico, se moría de la risa, le mando un beso. Le mando un beso a los Cadillac también. Sí, claro. Y fuimos a ver Specials. No me podía perder ese show. Y lo viste, lo tenés perdido. Era reunión después de 20 años. Lo viste y la onda es salir corriendo antes que termine. Antes que prendan las luces y... ¿Entendés, no? Antes que vayan con nosotros los fabulosos Cadillac. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Lugar en House of Blues. Y la importancia que ya tenían los Cadillac era muy grande. En Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. Yo cuando fui a Los Ángeles, fuimos a House of Blues y tocó Lerner. ¿Fuiste a House of Blues? Sí, en Los Ángeles. Y tocó Lerner. ¿Sabés que era Steven Tyler en ese lugar? Ah, no sabía. Sí, sí, sí. De mi suegro. De mi suegro. Muy loco. Yo estoy enamorado de Steven Tyler, si mi mujer lo sabe. ¡Ah! ¿Es tu permitido? Todos nos enamoramos todos. Después del primer video. Sí, claro. Después del primer video de Crazy. Crazy. Pero estaban las dos. Con la chica de... Con Alicia así. Y aparte la crió el guitarrista. Muy loco. Pero yo la vi personalmente en la entrega de los Oscars y no sabés cómo me miró. ¡Ah! 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 Con un asco. Con un asco. ¿Qué le dijiste? Con un asco. ¿Qué le dijiste? Yo me acuerdo porque me empecé a babear. Me lo veía a ver ayer. ¡Ah! Y encima atrás venía Steven Tyler porque no sé por qué. Creo que estaba por Armagedón. No me acuerdo. Ah, pensé que le había dicho algo y te respondió. No, sí. Estamos haciendo notas. Le hicimos notas. Ah, notas formadas. ¿Pudiste hablar y todo? Sí, me va bien un poquito. Hay que ver esa nota. No, pero cuando la ves llegar, no sabés lo que es. Divina, ¿no? ¡Premenda! 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 2016, 2016. Tengo memoria con los años, en eso sí. Pero era como la gala. Era el homenaje. El homenajeado era... Roberto Carlos. Roberto Carlos. Y... Nos quedamos a cinco mesas. Porque estaba vacío. Después decís, soy uno del millón de amigos de Roberto Carlos. Claro! Si tienes un millón de amigos ¿qué lo vas a contar? No, de una resultada vacía. No me acuerdo que aquí llegó el lugar nuestro, pero nos rajaron y nos quedamos ahí. Siempre molestamos. Bueno, ahora seguimos. Porque ahora viene la hija que nos va a tirar las cartas. ¡Ese es el color rollo! ¡La cartita!